Seguimos en Arriba Quemando el Sol y vamos a hablar con un amigo de la casa para hablar de esto, de la Pandora Paper, ¿no? Para bajar a tierra un poco a ver qué es esto, vamos a hablar con alguien que sabe mucho explicar esto, que es Hernán Arbizu, que es, bueno, en economista es un ex banquero, entre otras cosas. Hernán, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Nahuel, Tomás, ¿cómo andan? Bien, bien, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, primero eso, siempre, primero que se habla poco, obviamente, en los medios hegemónicos de los Pandora Paper, pero segundo que, por ejemplo, sabiendo lo que pasó durante el macrismo, los bolsos de López que tiraban, que eran bien gráficos, la rosadista, siempre se hacía gráfico, ¿no? Toda la supuesta corrupción, la corrupción tenía que ser gráfica. En estos casos que no son gráficos, es como que hay que, bueno, explicarlos bastante para entender que es muchísima plata y no es solo un nombre y no es solo decirlo. Bueno, por eso, si podías explicar de alguna manera Pandora Paper para principiantes, ¿cómo lo podés explicar? Bueno, acordémonos que la primera acusación en la cual, en teoría, había corrupción kirchnerista fue en cuentas en el extranjero, que fue la famosa cuenta de Máximo y Nilda Garré, en un banco, lo que se llama un community bank, que es un banco de un pueblito que tenía cinco sucursales, que si no se acuerdan que denunció Daniel Santoro que tenían 60 millones de dólares, cuando el total de los depósitos... El supuesto periodista Santoro, sí. Sí, el total de los depósitos del banco eran 80 millones, por lo cual era ridículo por ahí. Y bueno, que un banco de un condado estuviera viviendo una cuenta de personas de posición política de otro país, más ridículo todavía. Bueno, sí, y bueno, de hecho tuvieron que desmentirlo, porque el mismo banco lo negó. Entonces, a partir de ahí, claramente, cada vez que involucraron un banco, iba a venir la desmentida del banco y del de ese banco atrás, empezaron a apelar a los bolsos, a las cajas fuertes, a las cajas de seguridad, abajo en los sotanos de las casas y demás. Y bueno, en función de eso hicieron un relato. Lo que es llamativo, que los acusadores, en cada papel que aparecen, sea Panamá Papers, Pirulo Papers, ahora Pandora Papers, o inclusive en cuentas en bancos, como el caso de Macri en Banca de la Esvisa Italiana, nunca son desmentidos por la... Está la acusación y nunca son desmentidos. Es decir, obviamente ellos lo desmienten con la ridiculez de decir que no sabían que tenían la cuenta. Pero del origen de lo que previene la información, nunca los desmienten. No sé si queda claro a lo que voy. Sí, 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 completamente. Claro, sí, claro, sí, se sabe que lo tienen. En ese caso fue desmentido y ratificado y explicado por qué fue desmentido lo de Máximo Kirchner. Y en este caso, claro, digamos, sigue de largo, claro, claramente. Claro, porque claro, desgraciadamente... Pero ojo, que sigue de largo, particularmente en este país. Recordémonos que el primer ministro de Finlandia tuvo que renunciar a los Panamá Papers, porque a la mujer le encontraba una cuentita, cuentita entre comillas, de 200.000 euros. Ahora, acá al lado, a pasitos de capital, están en Chile, le está el procurador general, que sería el fiscal general, que sería acá el macrista, que no me puedo acordar el nombre, le inició una investigación criminal a Piñeira, porque igual nos pasó la Papers. Y a su vez el Congreso le está pidiendo un impeachment. Pero bueno, tenemos que remontarnos a Finlandia para ver la gravedad de este tema. Tenemos que ir acá, al lado, en el país que tanto les gusta admirar y adorar a un sector de nuestra sociedad. El país serio, sí. El país serio, sí. Entonces, ¿cómo es en Chile, acá enfrente, al mismísimo presidente, hasta se habla de un juicio político? El fiscal general, que es el casal de Argentina, le inició una investigación criminal, por un lado. Y aparte, el Congreso, que ya tiene el número, están estudiando la forma, no están estudiando la posibilidad ya. Es decir, el próximo paso es un impeachment contra Piñeira, por este caso. Además, por mentirosos, porque acordate que en el caso Clinton-Winsky, básicamente lo que lo generó el problema a Clinton fue la mentira. Acá no solamente tienen activos en el extranjero, sino que también están diciendo que no los tienen. Hernán, ¿cómo andas? Muchas gracias. ¿Por qué justamente en Chile y en otros países genera una repercusión tan grande y acá es casi nula? También pensando en que acá hasta salen a decir que no es ninguna cosa ilegal tener offshore, como si se hiciera, digamos, con fines que no se pudieran hacer de otra forma o de forma donde tenga que pagar impuestos sobre eso, ¿no? Mirá, Tomás, es un argumento primero infantil y el argumento es la misma. Porque es lo mismo que yo te dijera, no, mirá, constituir una sociedad de la capital federal en Buenos Aires no es un delito. No, por supuesto que no. Ahora, si yo soy esa sociedad para vender droga, claramente, la sociedad no es un delito. La actividad que la juventud quiere la sociedad es un delito. ¿Entendés? Esto es exactamente lo mismo. Abrir una sociedad offshore no es un delito. Ahora, si vos vas a tener los activos, el objetivo de la sociedad offshore es esconder los activos que ponés registrados bajo esa sociedad o esconderlos, en este caso, del Estado Nacional para no pagar impuestos, para en el caso de que quiebre tu empresa no vas a poner por el resto de los activos de tu empresa, claramente es un delito. La sociedad, obviamente, abrir una sociedad no es un delito. Ahora, de nuevo, vos vas a abrir una sociedad offshore, te vas a tomar el trabajo de abrir una sociedad offshore, que por lo general no es una sociedad offshore así, decisionalmente. Es una sociedad offshore que a la vez la propietaria es otra sociedad offshore que a la vez la propietaria es otra sociedad offshore y toda esa estructura legal demanda un costo y que no es barato, claramente lo estás haciendo con un objetivo. Si no, directamente, dejar los activos a tu nombre, decirle a la CIP, tengo 10 millones de dólares en el extranjero, una casa en Miami, una casa en Punta del Este, una Ferrari en Punta del Este, el valor total de esto es tanto, cuesta las ganancias, cuánto es, y vienes personal y se acabó la historia. Dicen, si vos tomás toda esa estructura, para algo la hacés. Pero se puede hacer, por ejemplo, porque muchas veces dicen, no, bueno, quería comprar un departamento en Miami y para eso la creé, pero finalmente no. Digamos, ¿se puede comprar un departamento en Miami sin tener que ir a hacer un offshore, digamos, o ese tipo de negocios que ponen como justificativo? Mirá, de nuevo, si vos, Tomás García, querés comprar hoy un departamento en Miami, vas, decís, cuánto vale el departamento, X, vas a tu banco acá local, les invitas, te pones de acuerdo con el corredor inmobiliario de Miami, y le decís, ¿a dónde te mandan la plata? Pasa tu banco acá local, y les invitas una transferencia por X a la comisión del corredor inmobiliario para comprar un departamento, y lo compras a tu nombre. Además, de nuevo, vos fijate que los argumentos son, primero, parece que venían cuando constituís la sociedad, los abogados que te la constituyen, te dan un manual de qué decir si te la descubren, porque primero, no, no, no es mía, primero te dicen, tengo todo declarado, la segunda, te dicen, no, en realidad no la usé, la iba a usar para tal cosa, pero nunca la usé, y después, cuando ya están, dicen, bueno, no, pero en realidad, está nuestra operativa hace años, ¿vas a ser tan irresponsable con la exposición que te genera una sociedad offshore, de dejarla activa si no la usaste? Por supuesto que no, con todo el problema de riesgo reproduccional que te puede llevar como mínimo, y te digo, si vos querés un departamento en Miami, un departamento en Ulambator, Mongolia, lo podés poner a tu nombre, y lo declaras en que lo has escrito, primero el origen de los fondos, y segundo, que lo tenés comprado, ¿no es cierto? Por eso, por eso no queda claro, porque muchas veces dan este tipo de argumento para justificar, ¿no? Es que son infartiles, ¿no? Claro, el problema es que, en un sector de los medios, hace eco, y dice, no, no, tiene todo declarado, le digo, le dice, no, no es legal, no es ilegal, y ya se quedan con eso, de nuevo, o te dice, no, le iba a usar para, y no lo usó, bueno, ¿y por qué sigue la sociedad activa entonces? ¿Por qué no cerró la sociedad? Tan desprolejos es la persona con su... Además juegan con el desconocimiento, porque claro, como yo nunca, a mí nunca se me ocurrió comprar un departamento en Miami, digamos, no sé cómo es la operatoria, entonces juegan con ese desconocimiento también, seguramente. Claro, sí, sí, mira, yo te digo, yo tengo personas muy conocidas, muy ayer a Alfoni, que vivieron en Estados Unidos, trabajaron en Estados Unidos, pero ahora no están más en el país, pero vinieron a trabajar en Argentina, declararon todos los activos que tenían en Estados Unidos, obviamente no pagaron ganancias en su momento, porque fueron lo que se llama origen de fuente extranjera, pagaron en Estados Unidos, y lo tenían declarados acá, pero acá lo declaraban, te la sé, pagaban bienes personales, inclusive conozco otro, que trabajaba en un banco, se compró una casa, se vino a Argentina, la casa está en Estados Unidos a su nombre, la tiene declarada, y paga bienes personales por esa propiedad, y está a nombre de José Pérez, no está a nombre de, no, más radicado en, no sé, en donde quieras, en Nacielas Vírgenes, en Singapur, en Canadá, en Dela, o en la Guardia de Bucca. ¿Te llamó la atención que saliera el nombre de Mariano Macri, nada más, en estos Pandora Papers, que fue justamente el que hizo alguna denuncia, digamos, en el último tiempo, contra Mauricio? Nada más, claramente hay una guerra interna por guita, nada más, es decir, el argumento que nos separa es ese, ¿cierto? Tardo o temprano iba a figurar, porque son todos partes, es decir, a ustedes, los nombres que vienen saliendo, desde mi denuncia del 2008, después en el Chez Bici, en Panamá, ¿ya les sorprende algún nombre? Me decían, bueno, no, pero Mariano está enfrentado con Mauricio, pero Mariano es más, es decir, es más, sí, es que yo, y fue socio de Zocma. Claro, exacto. Y, ¿qué genera, o qué generaría, digamos, la cantidad de, de, activos que hay en el exterior, no declarados, de argentinos? ¿Qué podría generar en la economía nuestra, si estuvieran acá, si estuvieran declarados? Bueno, por lo pronto, son diez veces, más o menos, el préstamo del FMI, ¿no es cierto? Para que la gente tome conciencia de lo que hay. Bueno, otra cosa, vos fijate, el gobierno de Macri, hizo un blanqueo, y ponételo a googlear esto, para que los agentes también, para que no crean que estoy exagerando, es el único blanqueo, hecho, en el planeta, en el cual, te daba los mismos beneficios, por dejar la plata en el exterior, que traerla a Argentina. ¿Qué quiere decir? Vos tenías, diez millones de dólares, y los declarabas ante la FIP, y los dejabas en, en Estados Unidos, tenías, tenías el mismo beneficio, que, te decir que tenés diez millones de dólares, los tenés en Estados Unidos, los declarabas ante la FIP, y los traías a Argentina. Era exactamente lo mismo, por lo cual, obviamente, el 90% de esos activos, quedaron en el extranjero. De hecho, me gustaría ver, que justamente estaba por tratar de averiguar, el número de inversión directa, que generó ese blanqueo de la Argentina. Si me preguntás, si me apurás, te digo cero, cero coma cero. El beneficio sería, de hecho, primero, hay que entender, que es propiedad privada, que es dinero de personas, no es del Estado. Pero, ahora, entre comillas, dinero de personas, que están delinquiendo, hace años. Por lo cual, si el Estado, que el Estado son los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial, ¿no es cierto? Si los seres no funcionan en sintonía, es imposible. Si el Estado, en función del delito contiguo, que viene cometiendo esta gente, y el perjuicio, decide, y contarles un 40% de los activos, a cambio de que no vayan presos, por el delito de evasión agravada, deberían estar felices y agradecérselo. Pero no vayan a los extremos. Solamente, de nuevo, un blanqueo, pero con la obligación, de repatriar los fondos. Listo. El presidente del Banco Central, tenía un suelar de problema, no por la fuga de dólares. Porque no podía mantener el peso competitivo, porque no parecía de subir. Claro. Ojalá llegáramos a tener ese problema, ¿no es cierto? Otra cosa, el mercado de capitales. Vos tenés el gran problema, que las empresas, que facturan 100% en pesos, 100% en pesos, en pesos, se endeudan en extranjero, en dólares. Claro, después, el principal componente, que tiene, en su aumento de costos, es la deuda en dólares. Y el argumento, por el cual, subir tarifas y demás, es porque, tienen que afrontar la deuda. Si vos le decís, ¿por qué no te endeudás en pesos? En la Argentina te dicen, ¿y por qué no hay mercado capaz de absorber la demanda, de deuda que necesito yo para inversión? Que he dicho, de paso, hay que ver cuánto intercambio que esté en deuda, en otro tema. Pero si vos creas un mercado de capitales, a través del ingreso de esas divisas, cambia rotundamente la ecuación de la Argentina. Pero, de nuevo, Tomás, no vuelve, hemos hablado mil veces, Estados Unidos lo hace, pero de nuevo, ahora, ahora, en particular, cuando en su caso, Pandora Paysper, hay una comisión, el Congreso, bipartidaria, lo cual ya empezamos mal, porque, ¿cómo es esta comisión bipartida? No lograron votar la ley de etiquetas, a pesar de que dicen que la beneficia va, la oposición, imagínate, constituye una comisión bipartidaria. Para modificar la ley, según dicen los expertos, la modificación que van a hacer, con todo lo que sea, a origen de fondos, y prevención del abogado de dinero, va a ser la más importante, desde el 9-11 del 2001, después del atentado, se votó una ley que se llama Paytratag, el acto patriótico, que incluía todo, desde los permisos, ahí fue el tema famoso, discusiones, empezó a hablar de que se, se espiaba al americano, podría decirle que la CIA espiaba al americano, y en el término, lo que sea lavado de dinero, fueron muy estrictos, el lavado de dinero, de origen de fondos. Bueno, dicen que esta ley, va a ser más importante, que la del Paytratag. Y acá, bueno, pero de nuevo, es el Estado, en este caso, el poder legislativo, en el caso de blanqueo, que ya hemos hablado muchas veces, en el 2008, de Estados Unidos, fue el ejecutivo, que lo llevó adelante, a través de la CIP, el ARA-10, y el legislativo, un juez, un juez de Miami, un juez federal de Miami, que automáticamente, dijo, sí, esto tiene que ser así, pidió la demanda contra Suiza, y a su vez, el legislativo, que constituyó una comisión de investigación, todo en sintonía. Acá, cuando fue la de TVC, tenía esa bursa, y le defendió a Prat-Gay, que era parte involucrada. Armada Anviso, realmente, te agradecemos mucho, estos minutos, y tu claridad, como siempre. No, gracias a ustedes. Saludos. Abrazo.